Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy os traigo un vídeo que me hace especial ilusión porque bueno, es la primera vez que voy a sacar en vídeo a una persona diferente que no sea yo. Esa es la idea que yo tenía desde antes de abrir el blog y el canal. Mostraros diferentes tipos de maquillajes con diferentes rostros, obviamente, porque al final mi cara, pues si una persona se conoce a sí misma y bueno, cambia mucho hacer un ojo redondo, maquillar un ojo pequeño... Realmente para que aprendáis creo que lo mejor es trabajar con diferentes tipos de rostros. Lo estoy intentando, lo que pasa es que no me puedo organizar para quedar con toda la gente, para ir llamándolas para grabar, entonces bueno, la próxima temporada o ahora después de vacaciones me he planteado eso, ir escalonando a la gente y que podáis ver diferentes tipos de rostros con diferentes tipos de maquillaje. El primero, bueno, se lo he realizado a una persona a la que tengo muchísimo cariño, que bueno, la tengo aquí al lado, muerta de vergüenza, ella es Lupe, quien de sigáis el blog desde el primer día sabéis quién es, porque siempre me pone comentarios por todas las redes sociales. Ella fue, bueno, fue una clienta, empezó siendo una clienta hace un año, que se iba a casar y nada, la encontré por medio, siempre cuento la historia porque me parece súper bonita, la encontré por medio de un pasillo en el corte inglés, iba llorando porque no encontraba a nadie que la maquillara para su boda, no le gustaba ninguna prueba y me supo tan mal que la invité a hacerse una prueba en ese mismo momento, además gratuita, porque la desmaquillé, me sabía fatal y se le veía que estaba súper, súper triste, pero además se casaba en Valencia y ella es de Jaén. Total, que acabé el maquillaje y bueno, le gustó, desde ahí me llama Ana Madrina y nada, la maquillé a ella y a toda su familia para la boda, que son todos encantadores y por cierto, os mando un besazo a todos, a todos, a todos, a todos, padre, madre, primos, tías, a todo el mundo. Total, que Lupe y yo tenemos una relación ya de amistad, ella siempre viene a verme a Valencia, nos vemos, quedamos, cenamos y como hoy es su cumple, es su aniversario, perdón, es su aniversario de bodas, su primer aniversario la invité a casa, vamos a comer, pero la invité a maquillarse y a realizarle el mismo maquillaje que le hice ese día para su boda. Por supuesto, ha sido encantada y nada, el vídeo que os traigo hoy es una forma de hacer un maquillaje que creo que realmente es súper sencillo, ella siempre ha ido a cara lavada, era una persona que no se maquillaba, ahora bueno, todo ha cambiado a raíz de conocerme, es una friki, es una friki del maquillaje y lo puedo decir. De hecho, me crea ella a mí el ansia de nuevos productos, me acaba de regalar el bronceado en crema de Chanel que es el que voy a utilizar en el vídeo y nada, nada, es deciros que es una persona encantadora, que espero que os guste el maquillaje y que también es un, creo que es una idea para que quien no tenga mucho presupuesto para contratar a una maquilladora profesional o quien quiera hacer es el maquillaje de novia en casa, creo que es una idea para que lo podáis hacer en casa. No me parece difícil, he intentado de todas maneras hacerlo sencillo, una versión fácil de ese maquillaje que le dé al inter y nada, espero de verdad que os guste, que os sirva de algo y que disfrutéis con el vídeo. Para preparar la piel en las novias suelo aplicar una botita, nada, una cantidad mínima de la mascarilla Coagel de Nars. Es una mascarilla que se aplica por la noche, pero yo como os he dicho, debajo de la base de maquillaje aplico una mínima cantidad ya que rellena la piel de agua y aporta sobre todo muchísima luminosidad. Ahora como contorno de ojos voy a utilizar el contorno hidratante de aguacate de Kieps. Ahora en vez de mezclar el iluminador fluido con la base de maquillaje, que es lo que normalmente se suele hacer, voy a aplicar directamente el iluminador en la piel antes de maquillarla con la base. Me centro en la mitad de la frente, en la nariz, barbilla y sobre todo en los pómulos, las zonas naturales donde más luz tiene que tener la piel. Lupe tiene la piel perfecta o casi perfecta, con lo cual voy a aplicar la base de maquillaje Shirlow, es una fluida que aporta mucha luminosidad, pero esta vez la aplico con la brocha Mufeta de MAC, que es la 187 y además lo veréis, es un movimiento súper sutil, casi no toco la piel para que quede muy 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 natural. Os lo repito siempre, pero os lo vuelvo a decir, cuando carguéis producto intentad aplicarlo por el centro, centro de la mejilla, centro de la frente, para que los laterales prácticamente ya no os quede producto porque siempre hay vello. Ahora corregimos las imperfecciones que más se vean, que en este caso es un granito, con la ayuda de un corrector y la brocha de corrector. Ahora vamos a aplicar el corrector fluido, es el Radiant Creamy de Nars, lo voy a aplicar con la brocha 142 de Zoeva, que sabéis que me encanta, por precio y por calidad, es sintética, y luego sí que le voy a dar unos toques con el dedo para fundirlo e integrarlo en la piel con el calor de la misma. Ahora voy a iluminar la zona del sur con asogeniano, con el iluminador en pincel de LED, es como un touche clad, luego lo fundo con el dedo y esa zona es súper importante porque siempre refleja el cansancio. Voy a contornear sutilmente con el bronceador en crema de Chanel, que es el que me ha regalado el Lupe hoy, de hecho lo estreno en el vídeo, entonces como no sabía cómo iba a funcionar, bueno, lo voy a hacer, voy a hacer un contorneado muy sutil con la ayuda de la brocha Ita, ya sabéis, debajo del hueso del pómulo para hundir un poquito, luego lo aplicaré por la frente, las sienes, un pelín en la nariz para estrechar y en la barbilla, las zonas claves de contorneado. Cuidado con hacer este paso con una brocha gruesa, porque veis, esta es finita, es súper estrecha para hacer un contorneado, si tenéis una brocha más grande o más gruesa, chapadla, aplanadla con la ayuda de los dedos, intentad que sea lo más recta posible. Ahora voy a matizar y a sellarlo todo sutilmente con los polvos reflecting, en este caso los prensados, sí que es verdad que voy a matizar también el bronceador en crema que he puesto de Chanel, pero como no sé aún cómo funciona y es un producto en crema, quiero sellarlo, no sé a que luego se me vaya a mover. También sello la zona de la ojera, sello el corrector con la brocha 42 de Nars y con el mismo polvo con el que he matizado la piel. Voy a acabar de reforzar el contorneado con el polvo Laguna, es un bronceador, simplemente como le he puesto el polvo, el polvo pensado encima, quiero reforzar un poquito el contorneado que ya había realizado con el producto en crema de Chanel. Como veis he cambiado la brocha, esta no es cita, esta es la de contornear, es un pelo más abierto, difumina mejor y no es tan precisa, con lo cual me va a quedar más sutil. Como iluminador para el pómulo utilizo Copacabana, es uno de mis básicos, deja un efecto mojado que ahora enseguida veréis y además se aplica con el dedo, súper fácil. Lo aplico en la parte alta del pómulo, donde está el hueso hacia la sien y también vamos a darle un toque en lo alto de la ceja, vamos a darle un toque en el centro de la nariz, en el arco de cupido y en el centro de la barbilla, las zonas naturales donde tiene que reflejar la luz nuestra piel. Como fijador de sombras voy a aplicar Lemon Drop de Too Faced con la ayuda de la brocha que regalan en la paleta de la Naked 2 o la Naked 3 de Urban Decay. Aplico la sombra Godes de Nars con el dedo en el centro del párpado para dar un toque de luz. Ahora con la brocha 14 de Nars voy a aplicar la sombra Fez, que es un cobre, un cobre bastante, tiene un punto brillante, voy a aplicarla en el interior del ojo y en el exterior del ojo. Entonces el punto de luz quedará en el centro y es un efecto precioso para cuando la novia baje la mirada, sobre todo en la fotografía, sea un punto de luz y un maquillaje diferente. Con la ayuda de la brocha 217 de MAC lo fundimos todo e intentamos que no quede corte, por supuesto. Como sombra de transición voy a poner la sombra Selted Caramel de la paleta Chocolate Bar de Too Faced con la brocha 217 de MAC. Es un tono piel rosado que se va a integrar perfectamente y nos va a hacer la transición mucho más fácil. El punto de luz lo refuerzo con el Duo Alhambra mezclado en las dos sombras. Para intensificar la mirada vamos a hacerle un eyeliner en crema en gel de larga duración, es Black Valid de Nars en color negro, pero podéis utilizar cualquier marca que tengáis, por supuesto. Luego con una brocha biselada que me facilita el trabajo y sobre todo súper, súper pegado a la pestaña. Nada que se vea la pestaña, el párpado y luego esté la línea. Tenéis que meterlo muy bien en la raíz de la pestaña. Ahora con una brocha de pelo natural muy pequeñita voy digamos que a difuminarlo para que no quede un trazo tan marcado tan intenso, para integrarlo un poquito más y darle un acabado un poco más suave. Con la misma brocha biselada y con lo que queda de producto marcaremos la línea de las pestañas inferiores para darle fuerza al ojo, pero mínimo y súper pegada a la pestaña. Lupe tiene la ceja poblada pero sí que es verdad que un poco rebelde, así que con un fijador con color, el mismo color que su cabello, voy a peinar la ceja, le daré un poco de definición y la dejaré fija durante todo el tiempo. Aplicamos la máscara que en este caso es la Ice to Kill de Armani, cogiendo bien la raíz de la pestaña, peinándola y abriéndola. En la línea de agua aplico un lápiz de larga duración pero en color piel, es un color beige que lo que va a hacer es darle claridad al ojo y hacer la mirada más limpia. Hoy es la fiesta de los iluminadores, voy a poner un poquitín de iluminador de Kevin O'Connor, es un toque súper sutil en la parte del pómulo, la parte más alta, la que se acerca al ojo y también lo voy a utilizar en el lagrimal, en la parte más interna del ojo para darle luz y abrir la mirada. Como colorete voy a aplicarle oasis que ha sido mi gran descubrimiento de 2014 para las novias, es un color rosado pero un rosa cálido entre beige, da muchísima luz y va pigmento dorado y de verdad que le acopla fenomenal a todas las novias. Bueno, en general me parece un colorete de los más bonitos de Nars. Como brocha ya sabéis que yo siempre utilizo Yachillo que se ha convertido en mi mejor amiga. Perfilo con Tonga es un color labio, un color neutro para que no se note el delineado o el perfilado del labio, simplemente que lo decina. Como labial aplico Dolce Vita que es un tono también muy de novias, es un neutro de novias, es un rosa beige y le voy a poner el Gloss Chihuahua que es el mismo tono pero que le va a dar más frescura encima del labial. Fijamos con la bruma fijadora de MAC y el maquillaje estará listo para su gran día. Espero que os haya gustado el vídeo, he conseguido aunque le da mucha vergüenza traerla aquí, pues saludar a toda España y a todas partes. Y nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis como siempre, manita de arriba, también podéis suscribiros al canal si no es que estáis suscritos en el botoncito rojo de aquí abajo y os mandamos las dos un beso enorme. ¡Qué guay! ¡Gracias!